Bueno, de esta manera estamos apreciando una pista de baile A los pastores, los primeros pastores Capoteo, señoras y señores Capoteo, señoras y señores Capoteo, señoras y señores Capoteo, señoras y señores Bueno, ahora ingresamos a la competencia de guiadoras Precalentamiento Ahí está la palma del público concurrente Actualmente la competencia es entre Saxamarca y Banda Santos Ahí va, ahí va, ahí va Esas palmas Gracias 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 De esta manera estamos apreciando la nifesela de lo que será la competencia en Nucanamarca ahí están los pastores Gracias 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 La otra de la viadora sale representando al mayordomo de Saxamarca en la pista de baile de esta manera en la pista de baile en la pista de baile en la pista de baile es producción de Renzo presente con esta tradición recogiendo desde el lugar de los hechos de la pista en el de la pista de baile de la pista de baile Bueno, estamos aquí en la pista de baile de la Loza Deportiva de Saxamarca Acompañando esta costumbre por primera vez aquí en el pueblo de Saxamarca Estamos con uno de los hijos del señor Mardomo ¿Qué tal amigo Tito? Buenas noches, tus palabras para el programa Visión Cultural Bueno, muy feliz de estar en mi pueblo Y más aún contento por estar en la fiesta de la Virgen Encarnación Acompañando a mis padres y espectando a los bailarines que están bailando súper bien ¿Qué tal? ¿Cómo así se ha animado a recibir este cargo tu papá? ¿No sé si voluntariamente él o de repente ha sido previo acuerdo de los hijos de repente? En realidad para nosotros fue una sorpresa, ha sido voluntario Nos han traído una noticia y que a nosotros nos alegró Y honestamente pues felices porque nosotros estamos acompañando De repente el deseo que quería cumplir mi papá ¿No? Yo feliz de verdad Imagino que sí, ¿están todos los hijos o no? Estamos todos los hijos y espero que esta fiesta sea como una tradición Y que esta cultura pues realmente siga Muy bien, gracias amigo Tito Señora Marta, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal palabras? Contenta que mi papá, mi mamá está pasando cargo Primera vez viviendo costumbre Ojalá que sea así igual Atlántica también Pero yo estoy contenta Acá estamos todos, familia, amigos, hermanos Cuenta, 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 cuenta... Cuenta, cuenta... ¡Gracias! 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 Esta exhibición aquí en la Loza Deportiva de Salsa Marga por primera vez en honor a la Virgen de Encarnación año 2016. De esta manera el público acompaña esta exhibición en esta Loza Deportiva presenciando este baile costumbrista. Ahora el siguiente guiador. ¡Gracias! 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 ¡Ahí estuvo! ¡Gracias! ¡Gracias! Empezó el Juego de Castillo, señoras y señores. Vamos a ver, apreciamos en su máxima esplendoria el colorido aquí en la Loza Deportiva. ¡Ahí está! Este hermoso castillo. Recién estamos en el primer piso. Bueno, este hermoso castillo ha sido donado por la familia Palomino. ¡Gracias! Para apreciar aquí en la Loza Deportiva. Sale el humo hacia el alto. Acá el abuelo quiere entrar. ¡Impresionante! Impresionante Ahí están las cataratas Que salen Ahí está el abuelo Asustado, da la vuelta Impresionante Señoras y señores De esa manera El programa de visión cultural presente Recogiendo esta costumbre Apreciando el juego de castillo De barrios colores Ahí está el abuelo inspeccionando Y la gente apreciando En la pista de baile Y sale Viejo, entra Viejo, entra Viejo Ed Sometimes ¡Bueno! ¡Est파! ¡Oh bueno! ¡Cuanta! Cubra suena Ximeno leyenda Prácticamente de esta manera Se está finalizando El tema de Castillo Impresionante Espectacular Damas y caballeros Pero fue en unos instantes nada más Abuelito Música, ¿qué pasó? Pura algodón, ¿eh? No, no lo vas a quemar Bueno, de esta manera Nosotros estamos aprendiendo aquí ¿Dónde está el mundo? Música, ¿qué pasó? Música, ¿qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera producción de Renzo presente en los lugares más olvidados de nuestro Perú profundo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!